Como usted lo dijo, es un hábito saludable y bueno, ya estamos esperando que lleguen nuestros donantes que quieran colaborar a salvar vidas. ¿Cuánto es el peso correcto, ideal para donar sangre? Y arriba de los 50 kilos ya estamos en condiciones de donar sangre. Lo más importante es que nuestro donante se sienta bien, esté bien de salud. Y bueno, traiga alguna documentación, que tenga fotos para poder corroborar identidad. Puede ser el documento nacional, puede ser alguna carnet de conducir, puede ser alguna tarjeta SAETA. Lo importante es que tenga la fotografía para corroborar identidad. Tiene que venir desayunado, pero si estuviera en ayuno, el servicio les ofrece un pequeño desayuno para que pueda realizar la donación. Si se tratara de una señorita, señora, que estuviera embarazada, no puede donar. Y si estuviera dando lactancia, tampoco. Si se hubiera hecho una cirugía, un piercing o un tatuaje, debe esperar que se haya pasado por lo menos un año para poder realizar la donación. Doctora, ¿se rompieron los mitos de eso de que donar sangre engorda, de que genera algunos conflictos con la salud, que nada de eso es cierto? Esperamos que sí, estamos trabajando siempre. En realidad, nosotros les explicamos a nuestros donantes que antes los servicios de hemoterapia se encontraban en los hospitales y se aplicaba lo mismo para todos, para los que iban a donar sangre y para los que iban por algún análisis. Entonces, todos iban en ayunas. Eso por un lado, y por otro lado, que se tenía la creencia de que había que comer mucho para recuperar lo que se había perdido. En realidad, tomando agua, uno ya repone lo que se pierde. Recién dijo que la persona que no venga desayunado, acá le brindan. ¿Es necesario que vengan como para que no se les baje la presión o no decaigan en el momento de donar sangre? En realidad, uno cuando va a donar sangre pierde líquido, entonces es importante venir desayunado. Que colabora, sí, porque cuando uno no desayuna, por ahí puede ya estar con una presión baja. Es posible, todo depende de la persona y de cada persona es diferente. Usted sabe que la presión es un parámetro que varía por múltiples factores, no solamente por comer, sino también por el clima, por cómo se levantó, por qué comió a la noche. Entonces, tratamos de cuidar a nuestro donante en todo lo que se pueda. Por último, ¿cuáles serán los recorridos posteriores en el interior? Mañana estamos en el hospital del Milagro aquí en Salta y pasado mañana en Alto Nueva Shopping. La próxima semana estamos martes y miércoles en Las Lajitas. Gracias. 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 Gracias.